hola qué tal pingüinos aquí pingüí de regreso en minecraft estamos en el episodio número 2 de esta nueva serie de minecraft y como pueden ver ya empecé a tener algo de armadura de hierro de hecho déjenme pongo el resto recién la hice en el episodio anterior nos enfocamos a empezar el juego en realidad a empezar a explorar este mundo estábamos en esta aldea y nos encargamos de nuestras necesidades básicas de supervivencia ahora como pueden ver empecé a iluminar bastante más esta aldea porque me preocupan los monstruos y de hecho si perdimos alguno que otro aldeano de hecho empecé a encerrar algunos en las casas en lo que solucionamos este asunto pero bueno incluso toda esta cantidad de antorchas no fue suficiente para salvarles la vida hice algo de trabajo fuera de cámara de hecho estuvo entrando un rato mi hermano pin snow a este mundo y me ayudó un poco a a irlo preparando en qué fue eso pequeño chapuzón ahí y empezamos a trabajar un poco debajo de la tierra vean esto por favor como como pretendo abrir este cofre bueno si no fue mi decisión más inteligente pero bueno luego lo corrijo no hay mucho problema empezamos a trabajar un poco por acá abajo hay un montón de cuevas de hecho va a estar interesante empezar a explorar las todas bajé bajé un poco por ahí no hay tanto que enseñar en realidad así que seguimos bajando hasta el nivel número parece que es el 12 sí hasta el nivel número 12 y empecé a hacer unos túneles acá para conseguir algo de recursos y también para tener piedra porque sabía que la iba a necesitar para proteger la aldea entonces hasta ahorita no he encontrado nada muy impresionante por acá tenemos algo de polvo de redstone y algunos items que han tirado los monstruos que nos hemos encontrado por acá pero no hay no hay gran cosa mucho dinero para algo de esto porque tengo el inventario un poco atascado por así decirlo y wow tengo un montón de semillas de trigo alguien ahí no pero bueno a creo que creo que está bien no está tan grave me voy a llevar es a llevar estos dos y esto tal vez lo voy a necesitar pronto que vamos a dejar en la carne podrida que no la voy a ocupar y todo lo demás creo que me lo llevo incluso creo que no voy a llevar los huesos para para empezar a trabajar en nuestra en nuestras cosechas pero bueno les quería enseñar un poco de que era lo que lo que estaba pasando por aquí abajo vamos a subir y les enseño lo otro que empecé a trabajar temporalmente para tener algo de alguna fuente sustentable de alimento y es esta pequeña cosecha tanto de caña de azúcar como de trigo por allá y trigo y caña de azúcar van a ser importantes porque el trigo lo podemos ocupar para dos cosas una de ellas es hacer pan evidentemente y dar a nuestros aldeanos y que sean felices y que se reproduzcan porque estoy seguro que no van a vivir todos por mucho mucho tiempo si no hacemos algo y la otra es para reproducir vacas hay un montón de vacas por aquí y quiero quiero agruparlas en un sitio y empezar a reproducirlas porque definitivamente quiero encantamientos y para para tener encantamientos pues es necesario tener una buena cantidad de libros pues va entonces es más o menos el estatus de dónde estamos al día de hoy en este episodio quiero encargarme de asegurar un poco la aldea como como punto número uno y punto número dos juntar a todas nuestras vacas en algún sitio estoy pensando que este puede ser un buen lugar y ahí empezar a reproducirlas me parece que puede ser un buen punto de partida vale y pues ya déjenme 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 idear cómo cómo voy a poner esa barda y demás y ahora vuelvo ok vamos a ver creo que en primer lugar voy a necesitar un cofre entonces vamos a hacer por lo menos uno para tener donde guardar temporalmente nuestras cosas mientras trabajamos por aquí por ejemplo todo esto no lo necesito en este mismo mismo instante al igual que estos drops de mobs y ok eso es un buen punto de partida venga vamos a empezar a hacer esto vamos a sacar todo todo un stack y lo más seguro es que necesité otro está completo de eso ok puede estar otro estoy bastante seguro que voy a necesitar otro no está mal ok ya tenemos algo de pared de piedra y lo voy a mezclar también con algo de piedra la brada y a ver vamos a probar un poco la idea yo creo que alrededor de todo esto mi plan déjenme bajo un poco el volumen a esta música que me está por lo menos música eso menos menos ok un poco más tolerable ok entonces se me ocurre que podemos trabajar con esto así y de repente meter alguno que otro bloque de piedra ahora yo sé que por aquí podría saltar un zombi entonces nuestro plan podría ser poner no sé algunos algunas losas en esos en esos puntos y a lo mejor podríamos hacer podemos mezclarlo que sean como pequeños bloques de ups pequeños bloques de piedra como algo así esto estando en el lado interior y y luego puede continuar del otro lado la la barda ahora esto es esto es innecesario para en términos de funcionalidad pero un monstruo que esté de este lado no tiene forma alguna de cruzar y podría tener 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 una utilidad de nuestro lado porque nosotros podríamos salir fácilmente ahora espero que los aldeanos no se vayan a querer salir de hecho es un buen punto pero bueno lo voy a poner bastante alejado no creo que un aldeano se salga pero podemos probar y si no en el peor de los casos lo podemos quitar definitivamente pero bueno es un poco en la en la la idea vale ahora déjenme llevar todo esto y vamos a empezar a ponerlo alrededor de aquí venga bueno ya tiene un poco más de forma la verdad es que me fui por este como lo quise hacer ver más relajada la barda como que no se vea ya saben tan tan geométricas sino que se viera más orgánico como una una barda de piedra que ya está vieja que lleva un rato ahí y que ha estado medio descuidada entonces me fui por este este diseño ahora parece que está completamente abierta y eso es como que visualmente lo quería pero no se puede entrar ni salir tan fácil entonces eso fue un poco el diseño por el que me fui y si se vienen para acá se dan cuenta que en realidad rodea toda la aldea el interior ya le estuve echando un ojo y parece que está suficientemente iluminado entonces no creo que tengamos mucho problema con monstruos aquí adentro de hecho ya fui y liberé a los aldeanos que estaban encerrados y pues esa es la parte 1 de nuestro objetivo del día de hoy que era mantenerlos un poco a salvo y la segunda es que me urge tener una fuente más sustentable de comida y de piel entonces voy a empezar a hacer esta pequeña granja de de vacas no creo hacer una granja muy formal pero por lo menos tener una una sección que rodea a las vacas y que no deje que salgan para que sea un poco más fácil reproducirlas y tener ya saben algo de alimento pronto entonces déjenme pensar bien cómo lo voy a hacer yo creo que lo voy a hacer en esta sección como les comentaba y voy a empezar a traer a esas vacas déjenme le echo un ojo y ahora vuelvo lo que tengo en mente en realidad esto va a ser como un pequeño establo nada más donde vamos a tener algo de trigo, agua y unos barriles para almacenar cosas y podemos venir aquí tomar nuestras herramientas, tomar nuestro trigo y alimentar a nuestras vacas que van a estar de este lado y pensaba extender esta barda alrededor de esta sección y que sea como una sección cerrada que no se nazca por ejemplo aquí de toda la vuelta hasta el otro lado y sea como con el mismo estilo que que siguen que sigue esta barda entonces esto lo voy a lo voy a dejar más bonito que esto no crean que ya está nada más marqué como la dimensión de cómo se iba a ver que iba a tener como tres tres secciones la construcción y ya entonces ahí va creo que no va mal ok 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 estuve probando ya un buen rato como quiero que se vea esta es más o menos la idea que traigo ahorita el techo es lo que me estaba costando trabajo saber cómo lo iba a hacer no me encanta que sea del mismo tono ya saben el techo que las paredes pero intenté buscar madera más oscura y no hay ningún ecosistema a la redonda por lo menos que yo haya podido encontrar que tenga ese tipo de madera hay una jungla me parece que por que será como por allá pero no lo hemos explorado y dije bueno ya vamos a adaptarnos ahorita con lo que tenemos y después tal vez podemos considerar volver y modificar esto de alguna otra forma de momento esta es más o menos la idea que tengo del techo todavía no lo completo yo creo que es lo que podemos acabar de hacer ahorita en el vídeo ya que está un poco más claro y 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 ok ya volví no entiendo por qué está pasando eso pero aquí estamos eh este es el resultado final el resultado final por ahora porque todavía me gustaría hacerle unos cambios ya que tengamos un poco más de materiales eh definitivamente quiero un poco más de contraste entre entre las paredes o incluso la textura del techo porque está completamente eh sólida pero bueno de momento creo que lo podemos dejar así eh creo que creo que podemos hacer algo muy sencillo para mejorarlo de forma rápida Rápida. Ok, eso no hace una gran diferencia, pero es lo que tenemos por ahora. Voy a evaluar unas opciones fuera de cámara para ver si se puede mejorar un poco, porque creo que todavía lo podemos mejorar. Soy principiante en esto de tomar un poco más en serio la construcción, entonces tenganme un poco de paciencia. Y ya, creo que... ¿De dónde salió? Ok, creo que es un buen punto de partida. Yo creo que antes de despedirme voy a intentar hacer esta barda y traer un par de vacas para que tengamos una idea de cómo se va a sentir al final. Ahora vuelvo. Ok, pues este es el progreso que tenemos. Ya tiene un poco más de vida. Increíblemente, todas estas vacas estaban en esta zona de alrededor. Ya aquí en el juego no he reproducido a ni una sola de ellas. Algunas quedaron adentro de la barda, otras estaban por ahí afuera y otras del lado de acá. Y todas las traje con este pedazo de trigo y las metí ahí. De hecho, se colaron por ahí un par de ovejas y un cerdo. Posiblemente me deshaga de ellos para que queden únicamente vacas ahí adentro. Y pues ya, ya tiene un poco más de vida. Vamos a entrar a ver cómo se ve por acá. Oh, oh. Qué terrible. Así quedó este lado de la construcción. Agregue por ahí un par de lámparas y detalles como el trigo por ahí. Y unos barriles. Y pues nada, creo que no se ve tan mal. Creo que nos da un buen punto de partida. Todavía tengo que quitar algunas cosas, como pueden ver. Y de hecho, se metieron estos aldeanos. No tengo idea qué. No he investigado exactamente qué hacen con los barriles. Porque nada más los abren. No ponen nada adentro. Ni sacan nada, evidentemente, porque están vacíos. Entonces tendré que encontrar alguna forma de sacarlos de ahí. No sé siquiera si puedan abrir esa puerta, en realidad. Buena pregunta. Pero bueno. Creo que ya cumplimos un poco nuestro propósito del episodio de hoy. Que era tener nuestra aldea completamente bardeada e iluminada por dentro. Para que nuestros aldeanos no empiecen a morir en las noches. Cuando andemos, por ejemplo, excavando en las profundidades. O explorando algunos de los ecosistemas de alrededor. Y tenemos ya nuestro pequeño establo con un montón de vacas. Lo cual nos va a empezar a dar una fuente un poco más estable de alimento. Y piel para después hacer libros y demás. Y pues nada. Creo que estamos en un muy buen punto para continuar con otros proyectos aquí en Minecraft. Y también estamos en un muy buen punto para cerrar aquí el episodio del día de hoy. Si les gustó el video, no olviden hacer clic en me gusta. Estaría buenísimo y nos ayuda un montón. Si son nuevos en el canal, también asegúrense de hacer clic en suscribirse. Y le dan clic en la campanita. Y les avisa cuando haya más contenido. Ya sea de Minecraft o de Club Penguin. O de lo que venga. Y pues bueno, nos vemos en los comentarios. Háganme saber qué opinaron de este video. Qué han opinado de la serie hasta ahora. Bueno, yo sé que van dos. Pero su opinión de la serie. Y de lo que quieran ver a futuro en el canal. ¿Vale? Entonces creo que con eso ahora sí en serio me despido. Que tengan un excelente resto de su semana. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.